Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de action en el canal Hoy chicos vamos a ver 25 datos y curiosidades de Nightmare Fredbear La verdad es que a mí este animatrónico me gusta muchísimo y hace un par de días reaccioné a la de Nightmare Fox y os gustó un montón del canal de Sabino, que para mí tiene una de las mejores intros de todo internet Es que por favor, es genial esta intro, o sea me encanta Es hypeadísimo el vídeo Pues bueno, la cuestión, tenéis abajo en la descripción su canal que tiene un montón de vídeos súper chulos Tanto de tops, curiosidades y demás que os recomiendo que veáis Y yo hoy voy a reaccionar a 25 datos y curiosidades de Nightmare Fredbear Así que espero que os guste muchísimo Que os suscribáis también al canal si no lo estáis Y que me sigáis en mi página de Twitch que tenéis abajo en la descripción Cabo directos todos los días Así que si amigo, tienes el Twitch Prime Déjalo ahí Déjalo ahí que me vas a ayudar un montón Y dicho esto, vamos a ver los 25 datos y curiosidades de este Nightmare Fredbear Veamos ¡Dime cosas! Hola a todos Hola a todos ¿Cómo estamos, amigo? Esta vez vamos a ver los datos y curiosidades del animatrónico antagonista del cuarto juego Nightmare Fredbear Me encanta Nightmare Fredbear, me encanta Me encanta Es que me encanta Es que me encanta Debates que siguen hasta el día de hoy Pues aún quedan muchos misterios que descubrir sobre este personaje Así que sin más que decir, comencemos Vamos para adentro Me encanta Nightmare Fredbear, en serio Es que, ¿cómo no te va a gustar ese animatrónico con toda esa cantidad de dientes que tiene? Bueno, como todos los Nightmare, ¿no? Pero, pero Es, es, es genial este animatrónico Es brutal Número 1 Nightmare Fredbear fue presentado por primera vez en un teaser de scottgames.com Que anda que anda mal rollo Aparecía el torso y parte de las mandíbulas de este animatrónico Acompañado con la frase Or was it me? Que en español sería O fui yo Siendo la última frase de la oración de los teasers O fui yo Número 2 O yo Fredbear fue el único de los personajes en tener dos teasers para el mismo juego En este segundo teaser solo aparecía su sombrero y moño Acompañado de la frase propiedad de Fredbear Family Diner Dándole así origen de donde provenía este animatrónico Me acuerdo completamente de ese teaser Número 3 En un principio la gente especulaba que el animatrónico visto en el primer teaser era Balloon Boy Esto debido a sus característicos botones los cuales scott recicló para el diseño de Fredbear Pero vamos, nada que ver Número 4 La risa de Nightmare Fredbear es en realidad la risa de un niño riéndose Esto se puede averiguar si aceleramos el archivo de audio Esto mismo pasa con la risa de Freddy A ver En este está un poco bizco, ¿no? Fredbear, chavales Poned en los comentarios más uno ¿Vale? Un símbolo de más y un uno Si pensáis que en este está bizco, ¿eh? El pobre Fredbear Está un poco Está un poco Qué mal rollo da Qué guapa es la risa de sus hijos, seguro Está activo desde la noche 1 Pero este nunca se acercará a tu habitación Aún así, sí se puede escuchar su risa a lo lejos del pasillo Si se presta mucha atención Eh, que estoy aquí Sí, se escucha de fondo Número 6 Se escucha de fondo Brutal, ¿eh? Número 7 Scott comentó que Nightmare Fredbear Fue el diseño que más duró en elaborar del cuarto juego Tardó poco más de una semana Esto se debe a que al ser un personaje tan importante Necesitaba un buen diseño Además, tenía que hacerlo diferente a Freddy Por lo que no tenía una base con la cual iniciar Como la de los otros animatrónicos Como que lo tuvo que rehacer todo Número 8 Aunque fue un diseño difícil de modelar para Scott La verdad es que solo el cuerpo y la cabeza del animatrónico Son completamente originales Pues las piernas y los brazos de Fredbear Son reciclados de otros modelos Como el de Freddy Solo que cambiados de color Bueno, pero es normal Son animatrónicos al fin y al cabo Cuando Nightmare Fredbear te atrape Es posible completar la noche Si aún no termina de hacer su animación Aunque esto es muy raro que ocurra Número 10 Los botones que posee Nightmare Fredbear Siguen teniendo el característico fallo de iluminación Que también presentaba Balloon Boy Pues en ciertas partes del juego Serán completamente negros Como de dos colores Vale Mientras que en zonas mejor iluminadas Serán de color blanco ¿Qué detalles? Me encantan estos vídeos Porque igual te pasa y no te das cuenta Hay un pequeño fallo Cuando Fredbear aparece en el pasillo izquierdo Pues su modelo es tan alto Que atraviesa un poco el techo de la habitación Aunque gracias a la poca luz de la escena Casi no se nota Es que es gigantesco Cuando Nightmare Fredbear está dentro del armario del niño Se puede notar como su modelo atraviesa el piso Y este fallo Cierto Si es muy visible Pues gracias a la luz de la linterna Cierto, cierto, cierto Podemos hacerlo con más detalle Se ve que está como atravesando No hay ahí Pero bueno como lo pone Nightmare Fredbear posee una boca en medio de su estómago Sin embargo esta no cumple ninguna función durante el juego Una lástima Ya que hubiera sido interesante ver un jumpscare de Fredbear usando esa boca Se mete dentro Ahí en plan de los dientes Número 14 A pesar de que Nightmare Fredbear puede atacarte por todos los sitios de la habitación Él solo cuenta con un jumpscare Esto es extraño Pues los otros animatrónicos tienen ataques personalizados Según el lugar donde te atrapen Quizás esto se deba al apresurado desarrollo del cuarto juego Número 15 El diseño de Nightmare Fredbear es el único que presenta tonalidades rojas en sus dientes Estas puede que sean la sangre del niño Pues la mordida, ¿no? Es el que causó una de las mordidas Eso señalaría potencia, ¿eh? A la teoría A pesar de que el modelo de Fredbear posee botones en su traje En los minijuegos su sprite no los posee Quizás se le olvidó agregarlos a Scott Ya que el tamaño de los sprites de este juego Si permite esa clase de detalles O puede ser que sea la versión no Nightmare Número 17 Nightmare Fredbear es el único animatrónico Que tiene una aparición brusca Pues mientras a todos los demás nos los presentan Poco a poco él aparecerá de repente Y además eliminará a los demás animatrónicos En plan, eh, que estoy aquí, amigo Solo él quien aparecerá en la noche Que es complicada esa noche Esto podría considerarse un mal diseño Ya que al ser un cambio tan brusco de jugabilidad No le da tiempo al jugador a adaptarse del todo Número 18 Nightmare Fredbear será el único animatrónico Que aparecerá durante la noche 5 del cuarto juego Siendo el primer animatrónico en tener una noche completa solo para él Que es muy complicada además Número 19 Nightmare Fredbear, al igual que los otros personajes Tiene 5 dedos Pero de él sí tenemos explicación Pues su modelo original es un Springlock Un modelo que puede ser usado como traje Tanto para humanos como para endoesqueletos Número 20 Nightmare Fredbear tuvo voz hasta la Ultimate Custom Night Su voz es la siguiente Número 21 Debido a los diálogos de Fredbear en la Ultimate Custom Night Se teorizó que los Nightmare eran en realidad animatrónicos reales Ya que él mismo dice que es muy real Y que ahora es más que una ilusión Una explicación para su apariencia sería que usan los discos ilusorios Pero hasta el momento no se ha confirmado esta teoría Número 22 Los diálogos también dan a entender que la forma pesadilla de Fredbear Es en realidad el peluche del niño Ya que sus frases son muy similares Aunque por el momento no tenemos la explicación de por qué el peluche habla Ya que hay teorías que dicen que solo es una alucinación del niño Posiblemente Número 23 En el primer trailer de Hell One Dead Nightmare Fredbear estaba mal texturizado Pues su color era café y sus complementos negros Colores que pertenecen a Freddy Esto fue corregido en la versión final Donde ya es amarillo y morado Pero que fallo tan bobo Número 24 Nightmare Fredbear fue el único De los animatrónicos principales que salió en el juego final Supongo que por su importancia en la historia Dado a que los demás tuvieron que esperar hasta el DLC Número 25 Fredbear es el único de los personajes Nightmare En poseer una variante en el mismo juego Siendo esta Nightmare Una versión oscurecida y translúcida de Fredbear Que mal rollo da Son animatrónicos increíbles Bueno Chicos Muchas gracias por haber visto este vídeo La verdad es que me ha gustado un montonazo El vídeo de Sabino es brutal Y la verdad es que todas las teorías son increíbles Así que tenéis abajo en la descripción su canal En el caso de que queráis seguir viendo Todos los vídeos que tiene de este estilo Así que sin más Os mando desde aquí un besazo y un corazón enorme Que lo paséis súper bien Que nos vemos Un abrazo Y hasta la próxima chicos Adiós Chau Chau